Dicen que tus caricias no han de ser mías Dicen que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso que olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si te puedo besarte como he soñado Ha de ser imposible que tu me olvides Dame un beso que olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tu me olvides Dame un beso que olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si me puedo besarte como he soñado Ha de ser imposible que tu me olvides Si yo llevo a besarte como he soñado Mi cariño mi chino Mi cariño mi chino Mi cariño mi chino Ya que aparezco mi vida pues Si yo llevo a besarte como he soñado Si yo llevo a besarte como he soñado Mi cariño mi chino Mi cariño mi chino Si yo llevo a besarte como he soñado Mi cariño mi chino Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo No me mates la ilusión Yo no sé cuánto tiempo me queda por vivir No sé cómo, ni dónde, ni cuándo Solo sé que un minuto contigo Pasaría lo que estoy esperando Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo No me mates la ilusión Llámame por tu camino Dame, dame, dame amor Quiero estar en tu destino Dame, dame, dame amor Si me quieres ver contento Dame, dame, dame amor Quiero todos tus momentos Dame, dame, dame amor Tu me tienes que querer Dame, dame, dame amor Yo te quiero convencer Dame, dame, dame amor Que no soy aventura Dame, dame, dame amor Y soy fiel cuando yo quiero Dame, dame, dame amor Y viene, dame amor Y viene, dame amor Y viene, dame amor Dame, dame, dame amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Que lo quiero con el mío Para que hagan el amor Dame, 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 dame Dame tu cariño, tu corazón Y que si que voy corriendo No me mates la ilusión Dame, dame amor 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 Aguatacuele bendita, por la bendición de Dios Eres Borinquen chiquita, pueblo de paz Y amor de todas las playas lindas A ti la suerte tocó que Colón Te descubriera y allí Borinquen nació Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó La plena danza y la bomba, todo lo de Borinquen Te rinden un homenaje con religioso deber Porque empezó allá tu pueblo, el Borinquen a existir E hizo de Puerto Rico, otro grandioso país Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Aguatacuele bendita, por la bendición de Dios Eres Borinquen, eres Borinquen chiquita, pueblo de paz Y de amor de todas las playas lindas A ti la suerte tocó que Colón Te descubriera y allí Borinquen nació Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Como el humilde PCV, donde Jesús nació Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Música Humilde como los grandes, tu pueblo así se quedó Música Y no piensas jamás en el regreso Yo siempre te amaré desde mi sangre Y también te odiaré desde mi sangre No fuiste nada más tan solo eso Y mataste la flor Con sol un beso dejaste el amor A su destino Y olvidaste mi piel Por el camino Te fuiste nada más tan solo eso Y quizás te recuerde mientras rezo Te fuiste nada más Como un ladrón Y en su alma tan solo Que no tiene falta No fuiste nada más tan solo eso Y quizás te recuerde mientras rezo Te fuiste nada más tan solo eso Dejándome por siempre Y sangrando al corazón La, 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 la La, 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 la quizás te recuerdes mientras rezo. Te fuiste nada más como un amor y es tu alma tan solo que no tiene por nada. Te fuiste nada más, no es solo eso y quizás te recuerdes mientras rezo. Te fuiste nada más como mi canción que cántame por siempre y tan grande fue el corazón. Música Comienzo a presentir insospechados duendes que atraviesan mi alma escalando mi cuerpo. Las fenombras te quiebran en fugaces destellos y en tus ojos descubro la mirada del cielo. No hay más fiel que tu piel cuando amanece, no hay más voz que tu voz que rompa mi silencio. Es tu boca la fuente donde calmo mis ansias y tus senos mi flores de máscara fragancia en tus noches descubro la ansiedad en lo que sueña. Reambulando caminos de prondosa esperanza que el futuro nos cante hacia auroras eternas y el amor no se encuentre desde cada mañana. Descubriendo el amor desde cada mañana Descubriendo el amor desde cada mañana Desde cada mañana tras de tu ventana. Música Música Descubriendo el amor desde cada mañana Descubriendo el amor desde cada mañana Descubriendo el amor desde cada mañana Desde cada mañana tras de tu ventana. Música Dios mío qué problema, ay qué barbaridad Yo quisiera olvidarte y me enamoro más. Dios mío qué problema, ay qué barbaridad Yo quisiera olvidarte y me enamoro más. Tengo la vida, ay qué barbaridad Tengo la vida, ay qué barbaridad Tú me bailar un pasito. Tú me dices que sí, después que no, que no Y mientras tanto yo me estoy desesperando Tú me dices que sí, después que no, que no Y mientras tanto yo colgando de un hilito, colgando de un hilito Ay, ay qué voy a hacer. Ay, ay qué voy a hacer, no me puedo caer Tengo la vida, un tanto de un hilito 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 Me estoy muriendo, a prisa y del pasito Tú dices ven pa' acá, después que ya te vas Y mientras tanto yo colgando de un hilito Y mientras tanto yo colgando de un hilito Colgando de un hilito Ay, ay qué voy a hacer, no me puedo caer Tengo la vida, un tanto de un hilito 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 Te estoy muriendo, a prisa y del pasito Llévala pa' allá Por tu culpa, ni enhorabuena Estoy colgando de un hilito Desde el día que me diste el besito ¡Qué sabrosura tiene esto enhorabuena! ¡Qué sabrosura tiene esto enhorabuena! ¡Qué sabrosura tiene esto enhorabuena!